Buenas tardes, así es. Las altas cifras de en decesos por coronavirus ha obligado a las autoridades del Ministerio de Salud a prorrogar la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Hoy estamos ratificando por resolución ministerial el uso de mascarillas obligatorio en las calles. Para el Ministro de Salud, Brutarco Arias, el uso de mascarillas es esencial para el combate del COVID-19 por la letalidad de los últimos días. Estamos, acabamos de firmarlo ahora mismo porque hoy se cumplía y estamos pidiendo uso de mascarilla obligatorio en las calles a todos los dominicanos. De lo contrario, la fuerza pública del orden van a tener que actuar. El funcionario también ha hecho un dramático llamado a la población para que evite las aglomeraciones responsables de disparar la tasa de contagios. La participación de ustedes está dada por el uso de la mascarilla, el lavado de las manos y el distanciamiento corporal. La situación preocupa a la población y en especial a quienes tienen a familiares recluidos en los hospitales con la enfermedad. Bueno, que la gente no coge cabeza, la gente no quiere vivir en la calle, gozando, y no sabe que eso se lo puede pegar a su familia. Ese es el problema, esa es la consecuencia. Tenemos nuestro paciente ahí, nos dicen que está mejor porque nos lo estamos viendo con los ojos, pero si ellos vienen y nos dan, nos dicen que están mejor. Creemos en ellos y en Dios. En el hospital Francisco Moscoso Pueyo, el personal médico apurado, buscaba esta mañana material para la intubación de pacientes ingresados en el área especial de COVID. El día de hoy suman ya 1,801 los fallecidos por coronavirus. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al 7 Noticias.